Es tanto que Juan Bustillo Oro comprende el propósito de la comedia y del género en sí que se toma la libertad también de hacer sátiras y parodias de ciertos estereotipos nacionales y principalmente la forma en la que retrata al macho mexicano con todo y sus arrebatos, su estupidez y sus ganas de andar predominando a todo.